En verdad es lamentable un hecho que ha sucedido el día de ayer, un fiscal adjunto provincial de la primera Fiscalía de Familia de la sede Cajamarca ha sido intervenido por personal policial por presunto delito de desobediencia a la autoridad. Al tratarse de un ilícito común ya ha intervenido la Fiscalía Penal de Turno, está realizando todos los actos de investigación para determinar si efectivamente hay indicios de la comisión del delito y la presunta responsabilidad del indicado fiscal. ¿Vas a firmar? ¿Vas a firmar sí o no? ¿Listo? ¿Vas a firmar sí o no? Dime sí o no, nada más. ¿Sí o no? ¿Están gritando? ¿Vas a firmar sí o no? Señor, por favor. Sí, sí, me estoy gritando. Señor, por favor. ¿Sí o no? Préstame, préstame, préstame. Préstame, préstame. Préstame, préstame. ¿Qué ha llevado? ¿Qué ha llevado? ¿Qué ha llevado? ¿Qué ha llevado? Sí, está identificado el fiscal adjunto, es el doctor José Martos, pero a la vez también el órgano de control interno del Distrito Fiscal de Cajamarca, a cargo del fiscal superior, doctor Cristian Araujo Morales, ha intervenido y ha realizado las constataciones correspondientes y tengo entendido que de oficio ha iniciado la investigación por presunta inconducta funcional. Pero también a la vez quiero manifestarle, como presidente de la Junta de Fiscales Superiores, está solicitando la información tanto a la Fiscalía de turno penal interviniente como al órgano de control interno para ser puesto en conocimiento o a disposición de la señora fiscal de la Nación, dada su condición de provisional de este señor fiscal. ¿Se confía entonces en las decisiones tras este proceso que van a tomar ustedes? Claro, nosotros vamos a ser drásticos en esta situación, yo exhorto al señor jefe de la oficina de control interno y también a la Fiscalía penal de turno que viene investigando, que sean céleres y que sean objetivos y que el resultado sea pronto. Y por parte de Presidencia, como lo vuelvo a reiterar, se va a poner en conocimiento de la señora fiscal de la Nación. Quiero hacer un llamado a los señores fiscales, al personal administrativo del Ministerio Público, nosotros somos un ente de persecutor del delito y prevención del delito y como tal también es necesario que todos los integrantes cumplamos con nuestras reglas morales en la sociedad que debemos cumplir con todo lo que un ciudadano, un buen ciudadano, debe comportarse en su sociedad.